Hola, bienvenidos a mi canal, hoy, porque nadie lo ha pedido, porque nadie me lo pidió, porque nadie lo esperaba, el tag de las 20 canciones, por mi, un tag muy interesante, pero como es habitual en este canal, bueno, nunca subo video, así que nada es habitual, y esta vez va a ser un poquito diferente, bueno, diferente de hacerlo un poco más a mi estilo, algo así, es que es difícil, es muy difícil hacer ese tag, porque tengo muchísimas canciones en mi, en mi, en mi disco, Entonces, es el anti-tag de las 20 canciones, voy a escoger de cada categoría que les voy a ir diciendo, voy a escoger 4 canciones, y una de esas canciones no es verdadera, no, 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 una es mentira, completamente mentira, no es verdad, no, 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 vamos a empezar con la primera categoría, para, la primera categoría es de prueba, canción que no es mi favorita, tres, si son mi favorita, dos, digo, una no es mi favorita, que canción no es mi favorita, Empezamos con, I'm looking at you through the glass, Stan Sao, through the glass, Dos Queen, con Bohemian Rhapsody, Dressory, de Justin Bieber, Y Maximum The Ormond, con What's Up People, Tres de esas son mis canciones favoritas, o sea, es muy difícil, La idea es que ustedes en comentarios pongan cuáles creen que no es, cuál creen que no es, no, cuál creen, cuál creen que es la canción que, cuál creen que no, 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 no es, canción que no, ouch, canción que no odio tanto, o sea, todas las odio, pero esta canción no la odio tanto, Por alguna razón en específico, cuál creen ustedes, que no es la canción que yo odio tanto, escríbanme en los comentarios ya, de Los Sinanitos Verdes, Perro de Cuerda, 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 Canción es un asco, De Dreadmar Eye, yo no sé cómo se pronunciará eso, To See Me, Esto sí es un asco, esto, Cumbia Villera, escogí una canción, o sea, esa fue al azar, cualquier canción de Cumbia Villera es un error, yo me testé a Cumbia Villera, Asco, Y, esa canción que yo amo tanto, de Cumbia Ninja, que se llama, Subiré al Infierno, el coro, el coro, Canción que no me pone triste, todas estas canciones de alguna forma me ponen triste, pero hay una que no me pone triste, porque hay cual creen ustedes que no es, escriban en comentarios, rápido, escriban en comentarios, cual canción de estas no me pone triste, y Toy Story no podré navegar nunca más, Chupan con Nocturno Número 2, Desu Opus Número 9, Desu Opus 9, Nocturno Número 2, bueno esta canción, Mago de Oz desde mi cielo, uff, Ahora que está todo en silencio, quiero decir adiós, Y Hilda Wards de Michael Jackson Esta canción no me recuerda a nadie, no quiere decir que la canción sea mala, de hecho es una canción que me gusta mucho, pero todas estas cuatro canciones me recuerdan a alguien, incluso es a la misma persona, pero una de estas no, cual sería? First Love de Utada Ikaru Ah claro, suena harto, suena hartísimo, suena muy muy duro, suena hartísimo, suena muy duro Amo esa canción, me encanta Un Off de Fukatsu no Kodou Ntu Akai Tsumi Baby Metal de Give Me Chocolate, digo, Give Me Chocolate de Baby Metal, uff, esa canción es la locura, se mataron a la escuchar, uff, lo máximo! One Gidget Angel de Final Fantasy 7, como se va a ver compositor de Final Fantasy 7 Wow, que nivel! Listo, que canción de estas no me pone feliz, esta canción no me pone feliz, no me pone feliz! Psycho Daddy Maximum Dior Mon con una canción completamente impronunciable El Happy Birdie de no sé quién compuso un Happy Birdie Y Jail Rose House, Jail House Rock de Elvis Presley Canción que no me recuerda un lugar en específico Escriban en comentarios Blind Decor Increíble de Cabas Aunque No Te Puedo Haber de Alex Ubago Y Julio y Selena con Solo con Palabra Y Julio y Selena con Solo con Palabra ¿Qué canción? Sí, me decía a la perfección Cuatro canciones, voy a poner, puse cuatro canciones Y solamente una de esas canciones, les aseguro que me la sé, pero a la perfección ¿Cuál canción es? Black Eyed Peas con Pump It Arctic Monkeys con Brian Storm Boom Ah no, Stop O Boom Ay, mi hermana me la va a rajar Bueno con Dada Ah la canción se llama Boom Dada Y es de todo Maximum Diorno Maximum Diorno con Chuchulobly Mura Mura ¿Qué canción sí me sé? Aunque no lo crean, una de esas canciones sí me la sé ¿Cuál es? Es un gran comentario Esta canción no me pone a dormir Esa canción no, no, no puedo dormir con esta canción O sea la escucho y no puedo dormir Después de escucharla no puedo dormir con esa canción ¿Cuál canción es? Explorer The Muse No Surprises The Muse De Paranoid De Radiohead No Surprises The Radiohead One The Metallica Y Los Expedientes Secretos X El opening de Los Expedientes Secretos X ¿Se saben cuál es? Una canción que me gusta en secreto Esta canción, bueno, les voy a confesar, les voy a decir toda Ahí no tienen que escoger nada Solamente son canciones que me gustan en secreto El último adiós de Paulina Robio Esa canción me encantaba cuando salió Mi hermana me la montaba porque yo no sé G-Dragon Fantastic Baby A mi me encantan las canciones de K-Pop Entonces, pero casi nadie se imagina que me gustaría K-Pop Si me estregan con la tráfona muda Esa canción es un chiste, es muy chistosa Entonces me va a hacer reír Estopa me falta el aliento Estopa con me falta el aliento Esa canción es muy buena Me encanta, me encanta, me encanta Panda con Los Aventurados no lloran Yo nunca fui emo En serio, les juro que yo no fui emo Pero esa canción me gustó mucho Panda me gustaba Tengo que reconocerlo Y de Sergio Vargas, Magia Tampoco nadie se espera que me guste la salsa o algo así Pero Sergio Vargas es un... Ah no, ni siquiera salsa es merengue Pero me gusta mucho Canción que solías encantar y ahora odias ¡NINGUNA! Todas las canciones son para amarlas siempre Las canciones son arte Bueno, no todas Pero las canciones no tienen por qué ser desechables De que a veces me gustan o no O sea, que falta de personalidad Siempre me va a gustar, por Dios, algo me gusta No mentiras, no sé Pero no se ha dado el caso Canción de tu disco favorito Esta voy a hacer... Esta me ocurre... Me dice... Me hizo ocurrir una idea Voy a escoger... Solamente canción que me gusta de mi disco favorito Voy a escoger la de... Origins of Symmetry de Muse Eh... La canción Blogging Baby Voy a escoger esa Pero me acaba de dar una idea Para hacer una saga de videos Así que no se los esperen Digo... Espérenlos que... O sea, voy a hacer la saga de videos A raíz de esa pregunta Me dice... Me ocurrió una idea muy buena Canción que no he tocado en público Pues es que la pregunta era Canción que has tocado Canción que te sabes Y pues es que yo no sé ninguna canción No mentiras, pues me tengo que saber canciones Pues porque soy músico Entonces... Entonces más bien la... La cambié ¿Qué canción creen ustedes Que nunca, nunca, nunca toqué en público? Hacia Kung Fu Generation La canción... Haruki Kanata Johnny Be Good de... Shhh... Axel... Tu amor por siempre Sweet Dreams de Marilyn Manson ¿Qué canción creen ustedes? Que nunca, 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 nunca... Canción que me encanta para conducir ¿Qué canción ustedes creen que yo utilizaría para conducir? O sea, esa canción... Ah, con esa canción manejo re rico Esa canción Esa canción No es de mi infancia Canción que no es de mi infancia Esa canción NO es de mi infancia ¿Qué canción creen ustedes? Hakuna Matata De Timon... Finias y Fer De Finias y Fer De Finias y Fer El intro de Finias y Fer Run my Medio Run my Medio Run my Medio Run my Medio El opening de Run my Medio Y... Closer de Night Nish Day ¿Qué canción no? Canción que NO Quiero que suele en mi funeral Elena de My Chemical Romance Ah... Chemical... Just like... There is in Heaven de Eric Clapton Trillier de My Chemical Romance Y... La de Benny Hale Tu... 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 ¿Qué canción no quieres que suene en mi boda? No, 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 no pongan No vayan a poner esa canción, ni por lo largo Amo de Axel No, no, no... Neutral Star Collection Collection Collection, Collection De Amuse ALL OF ME De John Legend Y... Y... Canción con la que no me siento identificado Con la que no me siento identificado Bruno Mars, Obtan Girl Obtan Girl, no Obtan Funk Como eso de Sinergia Soy tan hermoso, soy tan precioso Your Sweet 666 Y Maximum El quien acierte la mayor cantidad de canciones O de esto aquí en la caja de comentarios Le voy a enviar algo muy bonito Por correo electrónico Un dibujo o algo así Les voy a enviar un dibujo bien chévere Por correo electrónico, ¿listo? Un dibujo chévere El super ganador de este concurso Lo estaré anunciando cuando este video llegue a las 100 visitas Muchas gracias por ver este capítulo No olvides darle me gusta y suscribirte Eso me ayudaría mucho para seguir creando material para ti Comparte este video para que seamos muchos más Y nos veremos en una próxima oportunidad No olvidesiler ¡Gracias!